El Orgullo 2022 se celebrará en Madrid como siempre. Esto es lo que ha asegurado Begoña Villacís este martes, destacando que el Orgullo madrileño se seguirá celebrando en el centro de la capital y que no se moverá ni a Ifema ni a Casa de Campo, como habían dicho algunos rumores. Así pues, la vicealcaldesa de Madrid ha asegurado que esta gran celebración se seguirá celebrando la primera semana de julio y que, como todos los años, congregará a muchísima gente que apoya este movimiento en las calles principales de Madrid. Un espíritu del orgullo que además Begoña Villacís ha querido trasladar al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Así pues, Begoña Villacís ha asegurado que es importante que la tolerancia, el respeto y la diversidad se apliquen en el Pleno, en clara referencia a Rita Maestre y al propio alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ese mismo momento aprovechaban para recordar algunos de los insultos que habían recibido en las redes sociales, haciendo así una apuesta la líder de Ciudadanos por la tolerancia tanto dentro como fuera de las administraciones de Madrid.